MÍSTICA MANIFESTACIÓN PRIMARIA DE PODER Siento tu presencia fluyendo a mis pies. La tierra que piso es tu cuna, tu hogar. Es el vientre que te gesta y te alimenta. Tu inmortal y etérea presencia se mimetiza con el ambiente y aletargada hiberna a expensas de que llegue su momento. Y el momento se acerca, llega la hora de la verdad. La hora de ejecutar un plan minuciosamente ideado para terminar definitivamente con una batalla enquistada a la que hay que exiliar. Te necesito, te llamo, te invoco. Una corriente de energía pura atraviesa mi cuerpo dejando a su paso indicios claros de su magnánimo poder. Llega el momento de los héroes. Es tiempo de magia. Llega el momento de los héroes. 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 Gracias por ver el video